Gran sorpresa fue la que se llevaron Larry Hernández y Kenia Untiveros, en días pasados la famosa pareja estuvo vacacionando en Cabo San Lucas con motivo de los festejos cumpleñeros de la empresaria que recién arribó a los 33 años. Hasta tomaron un tour privado en yate para vivir mas de cerca la experiencia del mar y la pesca y fue justo ahi que se llevaron tremenda sorpresa pues lograron atrapar un pequeño tiburon, finalmente Kenia y Larry decidieron dejarlo ir y regresarlo al mar pues no parecia estar muy lastimado. El cantante escribió en su feed de Instagram, no saben lo bonito que sentí al dejarlo ir, ustedes que hubieran hecho? pregunto el cantante a sus seguidores, chequen este video. Hola amigos de noticias de la red, acompáñenme a verlo hasta el final y déjenme saber en los comentarios ustedes que opinan, comenzamos. Que viejo imagínate, un sechimi recien pescado, hay que cruzar los dedos para pescar algas, cruza los dedos hasta las patas, más de uno vamos a, a ver que es? Mira este amor, hay viejo, es el cumpleaños mi vieja. Vamos a, a la virga. Wow, no lo puedo creer. Wow, que es? Un toro. Un toro. Vamos a la ver que le meto la mano a la boca. Vamos a soltarlo Ay, hermoso ¿Y va a seguir con vida? Lo voy a soltar ¿Está vivo? Lo vamos a soltar Te perdono la vida Dios te bendiga Vamos, mi niño ¡Vámonos! ¿Se fue? ¿Seguía con vida? Sí Ay, qué bonito es el tigre, la virga Hemos llegado ya al final de este video Si te gustó, dale like y compartir Es de mucha ayuda para este canal Si no te has suscrito, puedes hacerlo Este es el momento Y también activa las notificaciones Dándole clic a la campanita Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video Y no te pierdas ninguno de ellos Recuerda, tu comentario es muy, muy importante No olvides dejarlo escrito Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!